Hola, y estamos con Agostina Aboneto y Andrea González. Ellas son impulsoras de Donarme, un espacio de Río Cuarto que busca darle fuerza y crear conciencia respecto a la donación de médula. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Es importante el trabajo que llevan adelante. Nos interesa muchísimo que nos cuenten de qué se trata. Pero si les parece, primero vamos a interiorizarnos respecto a qué es la donación de médula. Vamos a presentarles un videíto para conocer más respecto a este tema. ¿Sabías que solo estirando tu brazo y dando un poco de tu tiempo, podés salvar vidas? Cada año, cientos de argentinos son diagnosticados con enfermedades de la sangre. Leucemias, linfomas, enfermedades hereditarias o autoinmunes. Pero lo que realmente se enferma es la fábrica donde se producen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y el plasma. Lo que todos nosotros conocemos como la médula ósea. Muchos de quienes se enferman pueden seguir en este partido con un trasplante de médula. Que es lo mismo que reemplazar una fábrica enferma por una fábrica sana. Para eso necesitan encontrar su alma gemela. Sí, necesitan encontrar su alma gemela. Un donante compatible. Hacer tu parte es muy fácil. Solo tenés que donar sangre para que la estudien y puedan conocer tu HLA, que es tu código penético. Ese código queda registrado en el INCUCAI. Y a través de ellos pasa a un registro mundial. Cuando alguien necesita un trasplante para salvar su vida, se consulta en ese registro. Lo complejo, pero que a la vez es genial por lo sencillo, es que hacen falta muchísimos donantes para que puedan encontrarse compatibilidades. Y ahí está lo genial. Solo depende de nosotros. Por eso se necesita que la mayor cantidad de gente posible se haga una extracción. Una vez que se establece la compatibilidad, se repite el análisis de sangre para confirmar la información. Y se fija una fecha para la donación. Después, solo tenés que sentarte cómodamente y estirar el brazo para cuando vas a donar sangre. Nada más. Hay una máquina que va a tomar tu sangre por un lado, va a quedarse con las células progenitoras y va a devolverte la sangre por el otro brazo. Vos, que estás sano, vas a poder reproducir esas células muy rápidamente. Sin ningún riesgo y sin anestesia, vos salvaste una vida. Podés conseguir toda la información llamando a este teléfono. 0800 555 4628, que es el teléfono del INCUCAI. También podés consultar estas páginas que ves en pantalla. Tu ayuda es muy importante. Tu ayuda es muy importante y en Río Cuarto contamos con un espacio también para asesorarnos, para conocer de qué manera podemos ser donantes voluntarios. Y se trata de donarme. Chicas, ¿cómo surge generar este espacio? Porque había poco en Río Cuarto al respecto. Nada, diría yo. Surge porque, bueno, las dos somos guerreras, como dice una amiga o luchadora. Yo fui paciente, tuve leucemia. Catalina, que es la hija de Andrea, también. Bueno, gracias a Dios recuperada las dos, pero a raíz de eso decidimos empezar a trabajar cada una por su lado. Y bueno, después nos conocimos y empezamos a trabajar por esto. Y bueno, como éramos Andrea y Agostina, decidimos ponernos un nombre, que es Donarme, para identificarnos. Y bueno, ahora vamos a hacer una asociación civil, que es un gran logro para nosotros y algo que venimos luchando hace dos años hace que estamos trabajando. Hace dos años, un trabajo prácticamente de hormigas, pero que cada vez va sumando más gente que va tomando conciencia. Estuvieron en Buenos Aires hace poquito, llevando la voz de Donarme allá también. Sí, fue, es todo a pulmón. Hasta ahora que vamos a hacer una asociación, si Dios quiere, lo estamos haciendo hace dos años a pulmón. Nos cuesta, nos cuesta la difusión, pero bueno, personas como ustedes, el canal así que nos ayuda, es como que lo vamos agrandando. Nosotros hacemos estas campañas junto con la Fundación del Banco de Sangre de Córdoba. Ellos vienen, hacen las extracciones, llevan la sangre, la analizan y después pasa directamente al INCUCAI. Andrea está hablando específicamente de la campaña Hacer el Bien sin Mirar a Quién, que se va a desarrollar en Río Cuarto el sábado. Exacto, sábado 18 en la sede de bomberos, la Madrid 945 la dirección, a partir de las 8 hasta las 13 del mediodía más o menos, vamos a estar realizando la campaña. Yo te comentaba recién que si bien tenemos un grupo de gente, porque las colectas no pueden ser demasiado extensas en tiempo, por el donante, que por ahí si tiene que esperar mucho y demás, bueno, no es muy agradable en realidad. Pero bueno, invitamos a todo el que se quiera llegar, si no puede donar esta vez, podrá hacer la próxima. Esta es la octava colecta que realizamos, o sea que, y vamos por más. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un donante? ¿Quiénes podemos donar, Medela? Puede donar una persona de 18, 55 años, que no tenga enfermedades inmunológicas, o sea que si tenés tatuajes, cirugías, tiene que pasar 12 meses. Si has tenido hepatitis antes de los 10 también. ¿Una persona embarazada puede donar? No, ni embarazada, ni en periodo de lactancia. Tenés que pesar más de 50 kilos, eso es fundamental. No estar anémico, también. Río Cuarto se caracteriza por ser dentro de la provincia, la ciudad donde más rebote tenemos, me refiero al que va a donar, hay mucha gente que no lo puede hacer a causa de la anemia. Eso es para tener una revisación antes de que el donante se pase y vaya a sacar sangre. En el mismo lugar, la misma fundación, aparte de traer los bioquímicos, trae un médico que tiene que hacer la revisación. De las personas que padecen enfermedades que requieren médula ósea, ¿hay una lista de espera? ¿Cómo se maneja en ese sentido con la lista de los donantes? ¿Del receptor? Claro, digo, hay una lista de donantes que están ahí a disponibilidad. Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. No tenemos un registro como es el de órganos, que es un registro nacional. El registro de médula que lo maneja también el INCUCAI es a nivel mundial, digamos. Uno puede llegar a ser compatible con una persona de cualquier parte del mundo. Es imprescindible. Claro, la compatibilidad tiene que ser del 100% para que al receptor le sirva. Y a cualquier persona del mundo le puede servir la médula que podemos donar en vida, que eso también es una cosa fantástica. Y que es tan simple como una extracción de sangre. La gente piensa que te van a punzar la columna o lo que fuere, y no. Puede hacerse detrás de una punción, pero no es una punción de la columna vertebral. Y si no, es por vía externa, que es por sangre. Claro, periférica que le dicen. Muy simple. Como lo que veíamos en el video que lo ejemplificaban. Exactamente. Exactamente. La gente se está sumando. De a poco se va tomando conciencia respecto a la importancia. Sí. La campaña tiene este hacer el bien sin mirar a quién, para desterrar un poco este mito de yo le dono a mi mamá o a mi hermano o a un conocido. Si no, la idea es que, hablando sobre todo de la sangre, que es tan necesaria todos los días, hay pedidos de sangre. Igualmente lo de la médula, es ir a donar como un acto voluntario y altruista para quien lo necesite. No importa quién sea. Claro, no es como que tengas que ir a reponer sangre, sino que se haga voluntario. No sabemos a quién le puede llegar a estar haciendo falta en este momento esa donación que nosotros podemos hacer, ¿no? Sí, exactamente. Con una donación de sangre salvamos tres vidas. Eso es súper importante. Y en cuanto a la médula, hay un dato que hasta que asusta, que hay un donante compatible por cada 40.000 personas. Vos imagínate que si a eso le sumamos que nadie se anota en el registro, es muy difícil. Es difícil. Los animamos entonces a participar de esta campaña que se va a desarrollar el sábado en Bomberos Voluntarios. A sumarnos a la página de Face de Donarme. Así lo buscan y allí van a encontrar toda la información de este espacio que está creciendo, chicas. Que está creciendo en Río Cuarto, está creciendo en la provincia. Y bueno, ojalá que se siga multiplicando la gente. Ojalá. Que se suma a este acto, como dicen ustedes, de manera voluntaria y solidaria, fundamentalmente. Una última cosa. Invitamos a sumarse a la gente y a las instituciones. Nos vemos en la necesidad de trabajar con una institución de Córdoba, porque las instituciones de nuestra ciudad no se han sumado a esta lucha. Entonces las invitamos a ellas también, públicas, privadas, como sea, que se sumen. Nuestra idea es hacer la difusión, las campañas, pero nos hace falta la parte médica. Claro. Que no la tenemos. Entonces sería muy positivo para la ciudad y la zona tener una institución que nos avale. ¿Con quién llevan adelante la campaña del sábado? Junto con la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba. Vienen de Córdoba Capital. Vienen de Córdoba Capital. Traen todo el instrumento, todos traen ellos. Viajan ellos por toda la provincia. Hoy hay colecta en Coronel Moldes. Viajan todos los días. A Río Cuarto tenemos la suerte que vienen los sábados. Bueno, ojalá entonces para la próxima campaña ya contemos con gente de Río Cuarto que se esté sumando. Ojalá. Éxitos, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Por supuesto el canal está a disposición porque alentamos a todo el mundo a que nos sumemos a esta campaña solidaria. Donarme. Así tienen que buscar la página en Facebook. Nos vemos una pausa. Mordito. 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 Mordito.